Terras Crawford y Errol Spence ganaron más de 20 millones de dólares cada uno Según los reportes, el éxito de Pay Per Views se suma a los más de 21 millones que se lograron por la venta de boletos Y es que la pelea entre Terras Crawford y Errol Spence fue todo un éxito económico Pues generó más de 55 millones de dólares con la venta de más de 650 mil Pay Per Views El mundo del boxeo se paralizó el sábado anterior en la pelea entre dos de los mejores pugilistas de la actualidad La cual fue solo de un lado, pues el dominio estaba claramente con Terras Crawford dominando a Errol Spence En los 9 asaltos que duró la pelea Una pelea que sin duda alguna era imperdible Razón por la cual generó 650 mil Pay Per Views Y esta cifra podría crecer y sumar unas 25 mil más Lo que representa un total de 55 millones de dólares como la cifra recaudada A esto se le suma lo que lograron en la venta de boletos Que fue más de 21 millones de dólares La venta de boletos convierte a dicha pelea como la sexta pelea que más dinero ha recaudado en la historia del deporte Haciendo historia, poniendo sus nombres entre las peleas que más dinero han generado en la historia del deporte Y es que Errol Spence y Terras Crawford fue todo un éxito económico En espera de los números oficiales Con los primeros reportes queda claro que cada uno ganará más de 20 millones de dólares Errol Spence, pese a la golpiza recibida, recibirá un pequeño porcentaje más del pago por evento Que Terras Crawford, pues así estaba estipulado en el contrato Aún se desconoce si Errol Spence hará válida la cláusula de revancha Pero con la cantidad recaudada, seguramente sería un gran negocio volver a hacer esta pelea de revancha Errol Spence tiene 30 días para activar la cláusula Misma que ambos pugilistas estarían dispuestos a concretar Y donde ambos han dejado en claro que esta pelea de revancha Sin duda, podría darse en las 154 libras Sin duda, podría darse en las 154 libras